Que guapa que está Sevilla, ole y hola Que guapa que está Sevilla, buena rata y manzanilla Primorosa, jubilosa, que guapa que está Sevilla, ole y hola Faroles y cadenetas, adornando las casetas, luminosa, deliciosa Que guapa que está Sevilla, ole y hola Primorosa, jubilosa, que guapa que está Sevilla, ole y hola